Si te vas, si te marchas Por si dejas olvidada tu maleta en mi aduana Si te vas, ya nunca vuelvas Por mojarte en mi tormenta Otra noche ha dejado ya de llover Si te vas Si te vas y por si vuelves Con la nieve en la garganta Otra noche ha incendiado Tú y yo Tú me decías Lo pises tan fuerte Que te vas a caer Voy camino a medio metro del subsuelo De su corazón De su corazón Y volveré a llamarte si no estás Y cuando no haga pie me echaré a volar Pero ya no pierdo la calma por ti Mi corazón tiene muy pocas esquinas Para echarse a llorar Poder te guiar lo pises tan fuerte Que te vas a caer Hoy camino a medio metro del subsuelo De su corazón 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 Y volveré a llamarte si no estás Y cuando no haga pie me echaré a volar Pero ya no pierdo la calma por ti Mi corazón tiene muy pocas esquinas Para echarse a llorar Pero ya no pierdo la calma por ti Mi corazón tiene muy pocas esquinas Para echarse a llorar Para echarse a llorar Gracias.